Cartas de Plinio el Joven a Cornelio Tácito Erupción del Vesubio Epístola sexta dieciséis Callo Plinio a Tácito. Salud. Me pides que te describa la muerte de mi tío, a fin de que más verazmente se transmita a la posteridad. Te lo agradezco porque estoy convencido de que, si tú conmemoras su muerte, alcanzará gloria inmortal. Porque, aunque haya perecido la destrucción de una de las tierras más bellas, con tantos pueblos y ciudades, y aunque aquel inolvidable acontecimiento la asegure una vida inmortal. Y aunque él mismo haya dejado obras permanentes, la eternidad de tus escritos le añadirá eternidad. Considero felices a los que, por gracia de los dioses, les he estado hacer cosas dignas de ser escritas o escribir cosas dignas de ser leídas. Pero felicísimos considero a los que cupo hacer ambas cosas. Mi tío se contarán el número de estos, tanto por sus libros como por los tuyos. Y así, gustosamente me pongo a hacer lo que de mí solicitas. Estaba en mi seno y mandaba personalmente la escuadra. En noveno día, antes de las calendas de septiembre, 24 de agosto, casi a la hora séptima, mi madre le indicó la aparición de una nube de inusitada grandeza y forma. Había tomado el sol, y se había lavado con agua fresca, y había comido un poco. Y echado, estudiaba. Se calzó las sandalias y subió a un sitio desde donde se podía contemplar mejor aquel portento. Aparecía una nube, y los que la miraban desde lejos no sabían desde qué montaña salía, pero después se supo que se trataba del Vesubio. La nube tenía un aspecto y una forma que recordaba a un pino más que a ningún otro árbol, porque se elevaba como si se tratara de un tronco muy largo, y se diversificaba en ramas. Creo que ello se debía a que, al debilitarse la corriente que, en un principio, la impulsaba, la nube, sin esta fuerza impulsora o debido a su propio peso, se desvanecía a lo ancho, tan pronto era blanca como sucia y manchada, según llevara tierra o ceniza. Como hombre muy sabio, le pareció que aquel portento debía ser visto desde más cerca. Hizo preparar una nave libúrnica y me permitió ir con él, si quería, y le contesté que prefería quedarme trabajando, pues me había encargado que le escribiera ciertas cosas. Cuando salía de la casa recibió un mensaje de Rectina, la mujer de Taxco, la cual le rogaba que le sacara de aquel trance, pues estaba atemorizada por el inminente peligro, ya que su villa estaba precisamente debajo de la montaña y solo le era dado huir con navíos. Cambió de opinión y se afanó en llevar a término lo que había empezado con intención de estudio. Se embarca en Coatirremes con la intención de prestar auxilio no solo a Rectina, sino a muchos, porque aquel litoral era tan agradable que era muy frecuentado. Directamente se dirige ahí donde los demás huían. Mantiene el timón en dirección al peligro y tan ajeno al miedo que tomaba nota de los movimientos de aquella calamidad y de cuantos ofrecía ante sus ojos. Cuanto más se aproximaba, la ceniza caía en las naves, cada vez más caliente y más tensa, y también pedruscos y piedras ennegrecidas quemadas y rajadas por el fuego, al paso que el mar se abría como un vado y las playas se veían obstaculizadas por los cascotes. Estuvo a punto de volver atrás, pero dijo al piloto que se lo aconsejaba. —La fortuna favoreza a los fuertes. Dirígete a la casa de Pomponiano. Pomponiano vivía en Estavia, y la mitad del golfo lo separaba de nosotros, porque ahí el mar se interna a causa de una curva del litoral. Aunque por aquella parte el peligro no era tan inminente, por el momento llevó sus enseres a las naves. Dispuesto a escapar, se amainaba el viento contrario. Este viento fue favorable a mi tío, que llegó, lo abrazó tembloroso y lo consoló y animó, con la intención de apartar su temor con serenidad. Ordenó que se le presentara al baño, y después se dirigió a la mesa, donde cenó alegremente o lo que todavía es más digno de admiración, fingiendo estar alegre. Mientras tanto, en el Vesubio relucían, en diversos lugares, anchísimas llamas y elevados incendios, cuyo fulgor y cuya claridad se destacaban en las tinieblas de la noche. Mi tío, para excusar el miedo, decía que se trataba de hogueras hechas por campesinos fugitivos o villas abandonadas que ardían. Entonces se fue a dormir, y en verdad, que durmió con un sueño profundo, pues sus ronquidos eran oídos por los que estaban de guardia en la puerta. Pero el patio por el que se llegaba a la habitación empezó a llenarse de tal modo de ceniza y de pedruscos que si hubiesen permanecido ahí, no hubieran podido salir. Se despertó y se reunió con Pomponiano y los demás que habían estado velando. Deliberaron si se quedarían bajo cubierto o si saldrían al raso, ya que el edificio vacilaba debido a frecuentes y largos temblores. Y parecía que sus cimientos se corrían de un lado para otro. No obstante, si salían a la intemperie, eran de temer las lluvias de pedruscos, aunque más soportables. Cotejados ambos peligros, se optó por la segunda solución. En mi tío, ello constituyó el triunfo de la razón sobre la razón. En los demás, el miedo sobre el miedo. Se pusieron almohadas en la cabeza, sujetas con trapos, única protección contra lo que caía. En otras partes había amanecido ya. Allí seguía una noche más negra y más tensa que todas las noches, solo rota por antorchas y luces variadas. Pareció oportuno ir a la playa y ver qué posibilidades existían en el mar, que estaba desierto y asperso. Allí se echó sobre un lienzo y pidió agua fresca y la bebió dos veces. A él le despertó y a los demás les hizo huir el olor del azufre, precursor de las llamas, y éstas llegaron luego. Se levantó, apoyándose en dos siervos, pero cayó enseguida debido a lo que creo. Aquel vao caliginoso le tapó la respiración y le cerró el estómago, que tenía muy delicado y propenso al vómito. Cuando nuevamente se hizo de día, y era el tercero desde que había dejado de ver, su cuerpo fue hallado intacto y tal como iba vestido. Pero más tenía el aspecto de dormir que de estar muerto. Acabo, pues, añadiendo únicamente que te lo he contado tal como lo vi, o tal como lo oí relatar inmediatamente después de sucedido, es decir, cuando el recuerdo era reciente. Tú escoge lo que más te convenga, pues no es lo mismo escribir una carta que una historia, ni dirigirse a un amigo que a todos. Dem salud. Epístola sexta. 20 Cayo Plinio Atácito. Salud. Inducido por la carta que, a instancia tuya, te escribí sobre la muerte de mi tío, me dices que deseas saber sobre los temores por los que pasé cuando me quedé en mi seno, que es donde interrumpía mi relato. Aunque mi ánimo se horroriza al recordarlo, empezaré. Así que mi tío se hubo marchado. Me entregué al estudio, pues para esto me había quedado. Luego me bañé, cené y dormí con inquietud y poco. Hace muchos días sufrimos un terremoto no muy alarmante, ya que es algo muy frecuente en campaña. Pero aquella noche fue tan fuerte que parecía que todo más que moverse se venía abajo. Mi madre entró precipitadamente en mi habitación en el preciso momento que yo salía con intención de despertarlas y dormía. Nos sentamos en la esplanada que había entre los edificios y el mar. No sé si por provocación o por imprudencia, pues aún no tenía 18 años. Me llevé un volumen de Tito Livio, y para distraerme me puse a leerlo y a tomar notas, como había hecho antes. De pronto se acercó un amigo de mi tío, que recientemente había llegado de España para visitarlo. Y al vernos ahí sentados, y a mí aún leyendo, reproché a mi madre su paciencia, y a mí, mi confianza. No obstante, yo seguí ocupado con mi libro. Llegó la primera hora del día, y no era todavía claro. Los edificios de los alrededores estaban tan agrietados que en aquel lugar descubierto y angosto el miedo crecía por momentos. Entonces nos pareció oportuno abandonar la villa. La multitud nos seguía admirada, pues en los momentos de pánico uno se suele guiar por las decisiones de los demás, y todos empujaban a los fugitivos. Al llegar al campo nos paramos. Nos sorprendían muchas cosas dignas de admiración y de temor. Entre otras, ocurría que los vehículos que habíamos ordenado que nos precedieran, a pesar de estar en un campo llanísimo. Emprendían diversas direcciones y no era posible mantenerlos quietos. Además, oímos que el mar se recogía en sí mismo como si temiese los temblores de la tierra. La playa se había ensanchado y muchos animales marinos habían quedado en seco sobre la arena. Por otro lado, una negra y horrible nube, rasgada por torcidas y vibrantes sacudidas de fuego, se abrían largas grietas de fuego, que semejaban relámpagos, pero eran mayores. Entonces aquel amigo que había venido de España nos dijo, seca y llanamente, a mi madre y a mí. Si tu hermano y tu tío vive todavía, ¿quiere que vosotros también os salvéis? Si ha muerto, quiso que le sobrevivierais. Por tanto, ¿qué esperáis para emprender la huida? Le respondimos que no buscaríamos nuestra salvación mientras no supiéramos de la suya. Y él, sin esperar más, se alejó del peligro lo más velozmente que pudo. No tardó mucho tiempo en descender aquella nube hasta la tierra y cubrir el mar. Ya había rodeado y escondido a Capri, y, corriéndose hacia el miseno, lo ocultaba. Entonces mi madre me pedía, me rogaba y me mandaba que huyese como pudiera, porque siendo yo joven bien lo podría hacer, y ella, apesadumbrada por los años y el cuerpo, moriría tranquila, al no ser la causa de mi muerte. Yo, por mi parte, no me quería poner en salvo si no era justamente con ella. Y así la cogí de la mano y la obligué a ir deprisa, lo que hizo, acusándose a sí misma de constituir un estorbo para mí. Ya caía ceniza, aunque poca, pero al volver el rostro vi que se aproximaba una espesa niebla por detrás de nosotros que, como un torrente, se extendía por tierra. —Apartémonos —dije—, mientras veamos, a fin de que la multitud no nos atropelle en la calle empedrada cuando vengan las tinieblas. Apenas había dicho esto cuando anocheció. No como en las noches sin luna o nubladas, sino como una oscuridad igual a la que se produce en un sitio cerrado en el que no hay luces. Allí hubieras oído chillidos de mujeres, gritos de niños, vocerío de hombres. Todos buscaban a voces a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, los cuales todavía a gritos respondían. Unos lamentaban su desgracia, otros la de sus parientes. Y había quienes que por miedo a la muerte la imprecaban. Muchos eran los que elevaban las manos hacia los dioses, y otros se habían convencido de que los dioses no existen. Creían que era la última noche del mundo. No faltaban los que con terror falso y fingido exageraban los peligros reales. Algunos notificaban a los crédulos con falsedad que se había desmoronado e incendiado el miseno. Cuando aclaró un poco, nos pareció que no amanecía, sino que el fuego se iba aproximando. Pero se detuvo un poco lejos, y luego volvieron las tinieblas y otra vez la densa y espesa ceniza. De cuando en cuando nos levantábamos para sacudirnos las cenizas. De lo contrario, nos hubiera cubierto y ahogado con su beso. Me podría envanecer de no haberme lamentado y no haber proferido ningún grito fuerte en medio de tantos peligros. Pero me consolaba, en mi mortalidad, la idea de que todos y todo acababa conmigo. Aquel vaho caliginoso, no obstante, se desvaneció en humo y niebla, y pronto amaneció de veras y hasta lució el sol, aunque algo sombrío, como cuando se produce un eclipse. Ante nuestros ojos parpadeantes, todo parecía distinto y cubierto de espesa ceniza, como si fuera nieve. Tras haber curado como pudimos nuestros cuerpos, volvimos a mi seno, y pasamos una noche angustiosa y terrible entre la esperanza y el miedo. Prevaleció el miedo, porque todavía duraba el terremoto, y eran muchos los que añadían a las desventuras propias y ajenas, terroríficos vaticinios. Pero nosotros no determinamos marcharnos, aunque todavía estábamos expuestos al peligro, porque esperábamos noticias de mi tío. Tem Salud